A punta alto, con esta mierda yo no me achanto Doy golpes certeros y en tu esquina yo no me parto Por la poesía siento retornar el llanto Respeto pa'l que me dio todo y me quito ya tanto A veces siento el pello destrozarse en mil El alma que se eleva y el cuerpo que quiere arrastrarse En mi mesa comen lo de hoy y lo de antes No he hecho nada en cara porque no está mi talán Que Dios me coja confesada en mi última boqueada Que prendo fuego con mis manos y monto en bocada Que la tienen creído mucho en este panorama Se creen máximo sin aportar nunca nada Es triste acabar con el amor, sí Pero más triste es tu mensaje sin criterio ni evaluación Que mis generaciones escuchen como te drogas Eso no es respeto, eso es vacilón Se creen los rappers por encima de toda mujer Se quejan de que ninguna aparece en la cultura Luego dan con una serie y miran más para su escote Teniendo sueños mojados con su cintura Eso es hermandad Luchar por hundir al otro a base de críticas destructivas Si el rap es lo mismo para ti que para mí Dime por qué te empeñas en buscar solo la salida Haters que tras una pantalla ellos se esconden Disfrutan criticando el trabajo que tú exones Luchas por estar en el top ten de los mejores Pero dime si compararte a ti te da tu nombre Encaro con aquel que lanza afirmaciones falsas Recuerda que lo que dice habla más del que difama Te crees que todas somos putas comparadas con tu gama Recuerda una cosa, pertenezco al panorama A mil metros de lora todos yo los quiero lejos Ahórrense abrazos porque falsedad no tolero Te crees que por escribir ya eres mi hermano en serio Esfuérzate mejor y saca un puto tema serio Me piden respeto cuando yo no respeta na' Critican mi físico como si importara Se ven chupando pollas por colaborar Sin saber que el que colabora te ha criticado igual Suri del año La cabaña La leona En la casa Sin saber que el que no respeta 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 no respeta